En autopistas, nunca superes los 130 kilómetros por hora. Y nunca circules a menos de 60 kilómetros por hora. Nunca. Respetá las velocidades mínimas y máximas, siempre. Es un consejo de la Policía Caminera. Agromutual 2011. En el centenario de la para, el campo sigue haciendo historia. Agape Show, premios y tres conferencias de primer nivel para producir más y mejor. Ganadería de precisión. Nace una nueva categoría, el engorde del macho entero joven. A cargo del equipo de investigación de consultora Conecar. Agricultura de precisión. Fertilización balanceada para la sustentabilidad de los sistemas productivos. Por el ingeniero Sebastián Gambaudo de Linta Rafaela. Economía de precisión. Perspectivas económicas de nuestro país y los mercados agropecuarios. Por el licenciado Carlos Ellaro, de Fundación Fortalecer. Agromutual 2011. Viernes 1 de abril, 17.30 horas. Salón Centenario de Mutual Sportivo Belgrano. Coordina Grupo Portal. Adhiere Mutual Sportivo Belgrano. Auspician Fertilizar. Conecar. AFA Cañada Rosquín. Cooperativa de Servicios Públicos La Para Limitada. San Cristóbal Seguros. Y Municipalidad de La Para. No te quedes afuera. Retirá ya tu invitación especial en Mutual Sportivo Belgrano. Casa Central La Para y filiales Arroyito, La Tordilla y Santa Rosa. La suerte está en todos lados. Jugá a las cuatro cifras de la Quiniela de Córdoba y ganá mucho más. Sumate al Club de Ganadores de la Lotería de Córdoba. Del 15 al 17 de abril, el INTA expone en la región pampeana. Venga a Marcos Juárez a conocer las últimas novedades en las principales cadenas agroindustriales. Desde la producción primaria al valor agregado. Aportes con un enfoque integral para cuidar el ambiente y el desarrollo de la sociedad. Comienza a tomar vida en Córdoba el Parque Las Tejas. Con la recuperación y puesta en valor del Boulevard Chacabuco en el tramo comprendido entre las calles Chile y Bolivia. Con nuevos canteros y veredas, con bancos de madera, rejas perimetrales en cantero central, más árboles y una renovada iluminación. El primer paso hacia la apertura y prolongación del Boulevard Chacabuco hasta la ciudad universitaria. Nuevo Parque Público Las Tejas. Córdoba entre todos. Si estás pensando en hacer los mejores negocios del agro, vení a Expocampo 2011. Tecnología más valor agregado. La muestra a campo más importante del centro de Argentina. 5 al 7 de mayo, ruta 8, kilómetro 637. Organizan, revista Chacra y Sembrando Satelital. Último bloque de Mundo Agro. Queremos compartir con ustedes esta información porque nos parece realmente destacada e importante. A partir de la ley de medios, muchos ámbitos que no estaban a veces vinculados directamente con la comunicación, han podido acceder a una voz a través de su propio medio. Esto es lo que ha organizado la cooperativa, la comunicación cooperativa que se habilita a partir del Canal 10 en la ciudad de Villa María. Esto, por cierto, es una novedad realmente importante. Ha sido lanzado el último lunes el canal en Villa María. Por cierto, los saludos para nuestros amigos villamarienses, para la gran iniciativa y, por cierto, para quien es cabeza de ese proyecto donde trabaja mucha gente, pero quien está a la cabeza es el amigo Miguel Olaviaga. Aquí la presentación del canal de Villa María. Los prometidos dejan de ser deuda. Nobles se obliga. Lo primero que tenemos que señalar es reconocer la legalidad normativa que generó el gobierno nacional. Tenemos una propuesta televisiva que tiene costo. Y que para nosotros era indispensable democratizarla. Y es toda diferencia de esta propuesta que es por aire, que es un servicio absolutamente gratuito, que va a llegar a 5 departamentos, que va a llegar a 285.000 ciudadanos aproximadamente, y que incorpora algo así de 34 o 35 localidades de ciudades, pueblos y ciudades importantes. Ustedes están en la casa de compartir, todavía estamos trabajando, todavía falta caminarla. Este va a ser nuestro corazón. Aquí están los estudios donde vamos a producir contenidos, informativos. Uno de los aspectos que nosotros vamos a incorporar de inmediato es, en esto de los conceptos y valores, es el de ciudadanía y democracia. Ustedes pueden decir, pero eso es muy elemental. Eso es fundamental en nuestro tiempo. Crear en los medios conceptos de ciudadanía y de democracia. Así es el marco que hemos elegido para vivir. Y cuando nosotros decimos construir ciudadanía, estamos haciendo una extensión de lo que tiene que ser el compromiso del ciudadano, que en este caso, fundamentalmente, empieza a ver democratizada su relación con la comunicación. Obviamente que nosotros no estamos diciendo solo comunicación. Estamos diciendo no solamente información, sino estamos diciendo también formación y educación. La idea nuestra es imaginarnos que tecnológicamente, en algún momento, va a ocurrir un feedback con gente que está excluida de la comunicación. Me estoy refiriendo a sectores muy importantes de responsabilidad, muy importantes, que son los trabajadores periféricos, los trabajadores rurales. Y nuestro medio tiene que concebirse con aquella frase de pinta tu aldea y pintará el mundo. Nosotros estamos pensando que, desde lo tecnológico, el acceso a la información es un avance de la globalización. Pero si esta información tiene una sola vertiente o una sola dirección, nos encontramos con la caja boba que está imponiendo creencias, principios, aspectos, mercadería, elementos y conceptos que contrarían lo que nosotros creemos respecto a nuestro pago chico. Por eso pensamos que desde aquí tenemos que construir el ida y vuelta. La gente va a tener acceso, pero también va a ser protagonista. Nosotros estamos absolutamente convencidos que es un punto de partida, que no tenemos objeto de lucro, que la lógica con que se va a analizar esto es diferente. Te invitamos a todos los periodistas, porque acá hay que decirlo con todas las letras. Es como la letra de Dupanqui cuando refiere al asado, dice, porque el impago del asado no es de nadie y es de todos. Aspiramos a que este emprendimiento le corresponda a todos. Y nosotros mismos vayamos fijando las reglas, que no van a ser las reglas del mercado. Esto se va a corresponder con otros principios de solidaridad, de compromiso y de participación. Y hoy la circunstancia nos lleva a que también seamos pioneros de una cosa que comienza. Ojalá Villa María también democratice toda su información y se convierta, no digo en epicentro, pero en un lugar vinculante a toda esa zona de poblaciones circunvecinas, donde decía hay 40 localidades y ciudades muy importantes, y efectivamente podamos hacer rebotar todo el campo de los saberes y de los conocimientos que tenemos. Y valoramos las normativas que en este momento nos permiten a nosotros, por recursos propios, sin préstamos de banco, sin subsidios, sin ingresos de ninguna naturaleza, poder hacer este desafío para todas mis personas. Muchísimas gracias, este proyecto también es de ustedes. Y con esta información ponemos punto final a la presente edición de Mundo Agro. Nos reencontramos mañana en la pantalla de Canal 6 TV Cooperativa Colsecor. Muchas gracias por la compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!